Cierres el sistema electrónico de votación. Señor Presidente, se emitieron 342 votos a favor, 72 en contra y 0 abstenciones. ¿Por qué me quita? Aprobados los artículos reservados en términos del dictamen por 342 votos. Aprobado en lo general y en lo particular, el proyecto decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la ley federal de remuneraciones de los señores públicos, reglamentaria de los artículos 35 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del Código Penal Federal y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, pasa al Senado de la República para sus ajustes, para sus efectos constitucionales. Doña Lucero, ¿con qué objeto? Sonido. Ya hay sonido, Presidente. Muchas gracias. Tanto Claudia Pastor como su servidora votamos, pero no nos registró en el tablero. Si es posible estar inscritas a favor. ¿Qué bueno se añadirá? Muchas gracias. Agréguese dos votos, porque actuamos de buena fe. Esta presidencia... ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.